Bastante, te querés matar que me está acá, ¿no? Duelo de necesitados, Patronato lleva 8 sin ganar y Sarmiento 7 sin conocer la victoria, la primera para la visita, patea Vidal, tapa Bértoli con los pies y Sifo que juega para el lírico con ese caño hermoso. Sifo que va a entrar en el lírico, raro, ¿no? No es muy habitual. Está por su bueno, se viene el tiempo, me parece la tormenta. Otra para los de Junín, remate de zurda de Rinaldi, gran respuesta de Bértoli con la puntita de los dedos y en el complemento, Guzmán se hace el sota, mira para el área, pero la juega corta, centro de Arce, Vargas, cabezazo al travesaño y aparece Iván Furios para corregir. Sí, señores, gol del Patron, 1 a 0 arriba a los 4 minutos del complemento, bien por la jugada de Pizarrón de los del Yagi, Vargas al travesaño y Furios, ¿entraba o no entraba esa bocha? Vos lo gritaste como que era tuyo, pero... ¿Vos no lo gritarías? No, no, por supuesto, ahora, ¿era gol tuyo? Sí, yo hablé con Nicolás y me lo dio. Le pegaste al arco, o sea, era gol tuyo. No me quedó otro, casi le erro, le llevo a errar y termino con los carteles, dando vuelta. Y en el festejo, besito al tatuaje en su brazo izquierdo. Tengo el tatuaje de mi abuelo que, bueno, tiene una historia acá en el club, en Patronato, fue dirigente, fue técnico, así que muchos años en el club colaborando en su época como el amante que nos dio esta pasión en este club tan importante para nosotros. Otra para el local, remate de Quiroga y bien por Burray, que reemplaza en el arco a Chiarini debutando en primera, hablando de debutar, Vivani, segundo partido en primera división, que el Tielo mandaba a la cancha y a los 55 segundos va a responder el chiquilín, desborde de Vidal, centro y con la cabeza al 32, sí señores, marca el empate Joaquín Vivani antes del minuto en cancha y en su segundo partido en primera tenía el bautismo en la red y se puso más nervioso para presentarse que para definir. Soy Joaquín Vivani, de 9 de julio, y estoy muy contento. Acertaba Tetei, respondía el Shaggy que lo mandaba a la cancha a Telechea y seis minutos después va a responder el artillero, de esa forma, marcando el segundo para el patrón, a gritarlo como lo hizo el número 11, a ver, sí con el taco, gran gesto técnico, pero recibió algo de ayudita, tampoco le importó porque su equipo estaba arriba 1 a 0 y el árbitro Nicolás La Molina felicitaba al autor del gol. La metí en conjunto con el defensor, porque yo tiro el taco, pero creo que no sé si me pega a mí o no sé, pero la metimos, salió muy fuerte la pelota. No sé, buena fue para que te salude el árbitro, para que La Molina te dé la mano. Sí, 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 me dijo, te felicito. Pero a cinco del final, pelota bollando en el área y aparece otra vez Joaquín Vivani para poner el 2 a 2, no hay grito de gol del chiquito, sí, lo abrazan todos, mientras Gervasio pregunta, ¡ay, cuánto falta! ¿No lo festejaste seguro? Fue un festejo corto porque había que ir a buscar el otro más, creo que necesitamos la victoria y por eso que no festejé mucho. Yo pensé que estabas un poco ahogado, ¿puede ser? ¿No? Y puede ser, son los primeros partidos, creo que la emoción, todo, se complica un poco. Doblete para Joaquín Vivani en su segundo partido, en primera, en una jugada que empezó así, con el desborde de Vidal, el remate de Vivani, la espalda de Gervasio se lo negó, pero después, ahí está el número 32 para poner el 2 a 2 final, ninguno pudo cortar la racha negativa, pero Sarmiento se llevó un puntito para Junín. Estoy muy conforme con la actitud de los jugadores, de entregar lo máximo que tiene cada uno de ellos, pero creo que merecimos más. Me voy re caliente, la verdad, me voy caliente porque teníamos que haber ganado y no se pudo.